La noticia del momento. Buenas tardes, a continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís Meritiano. Hoy en Telepaís. Incugnará candidatura de Evo. El representante de la plataforma Bolivia dijo no viajó a la paz para presentar la queja formal ante el Tribunal Supremo Electoral. Ratifica sentencia para reelección. El magistrado Ceballos del Tribunal Constitucional asegura que ningún organismo internacional puede cambiarla. Estuvo libre solo un día. El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue detenido nuevamente anoche, esta vez por el caso Mochilas 2. Se reunirán con el gobierno. Los médicos darán a conocer sus observaciones a la forma en la que se pretende implementar el Seguro Universal de Salud del 2019. Incendio en la Pampa de la isla. Una habitación quedó en cenizas a la altura del séptimo anillo. No se lamentan heridos. Arranca la cumbre G20. Varios mandatarios de los países más importantes ya están en Buenos Aires. Antes del inicio, Mauricio Macri se reunió con Donald Trump. A las 12 horas con 45 minutos, Lega Telepaís Meritiano. Quédese con nosotros. La noticia del momento.